Estamos en el Distrito Minero, Mina Elimón, donde se ejecutó el Plan Nacional de Restauración de Alumbrado Público. Vamos a conversar con sus ciudadanos para conocer cómo la reparación e instalación de nuevas luminarias les ayuda a tener una mejor seguridad ciudadana. Se hizo una instalación de 146 lámparas, del paquete que tenemos, 146 lámparas, se hizo una instalación de 99 lámparas nuevas, 29 reparaciones y 18 sustituciones de tecnología de sodio a LED. Se instalaron 400 metros de acometida, se instalaron 30 aisladores de soporte para instalar toda la acometida y alimentar la luminaria donde no existía red. Se han instalado 109 nuevos puntos de luminaria, en total son 146 puntos instalados, reparación e instalaciones nuevas. Se le da limpieza, se le cambia bombillo, transformador, fotocelva, lo que tenga dañado. Mientras compañeros están terminando de instalar la luminaria, vamos a aprovechar para hacer algunas entrevistas con la población que transita a diario por este sector. En la población que habita en la mina de Limón son 14 mil habitantes de todo el distrito minero. Lo componen 10 barrios y 13 comunidades. La necesidad era, era porque carecía el pueblo de la mina de Limón de iluminación. Por lo menos ya con esta iluminación se podrían hacer las asambleas de barrio, las ligas también en algunos barrios de las comunidades, aquí en la comunidad de la mina de Limón, en la cancha. La actividad comercial es, son los negocios, son los negocios de comidería, negocios de esquimería, tenemos también los bares, tenemos también algunos pequeños negocios de la comunidad como tiendas que ofrecen en el turno de noche, igual pulperías. Estamos muy felices, muy contentos porque en este sentido ahora sí se ven esos espacios donde la familia ya puede compartir en las canchas, en las actividades, pues muy alegres estamos nosotros aquí. Por ejemplo, usted que hace un trabajo político, se tiene que estar movilizando. Así es, la verdad que en ese sentido nosotros que nos caminamos moviendo de comunidad en comunidades también nos ha favorecido bastante, pues porque tenemos que salir y ya no tenemos ya ese temor que teníamos. Es una alegría para el pueblo porque nos brinda seguridad, confianza, una mejor circulación tanto, principalmente para el peatón, para nosotros. Sí, generalmente los trabajadores que vienen de salida de sus trabajos, pues de la empresa, de las otras contratistas, muchos trabajadores de otras zonas fuera de mina de Limón. Pasan ya tarde. Tardísimo, ya seis y media para adelante, siete de la noche, algunos siete y media. Y es extraño de que nosotros tengamos abierto ocho de la noche, porque para nosotros es una hora riesgosa, pues era, ahora ya no. Por mi sector hay una iglesia que era bastante oscuro, bastante el terreno malo y los cultos son de noche, bastante oscuro, oscuro, oscuro esa pasada, pero bendito Dios, pues estamos iluminados. Y ha sido, la verdad, algo muy bonito y agradecidos con Dios y con nuestro gobierno. Claro que nos ha beneficiado, porque ahí en la entrada, donde se entra al hospitalito primario, es un área bien oscura, donde daba miedo, ¿verdad? Porque a veces, incluso cuando el transporte no entra, entonces nos toca caminar, ¿verdad? Entonces daba miedo, porque usted sabe, la gente mala busca la oscuridad para esconderse y acechar, ¿verdad? Entonces sí, nos ha venido a servir esto de las luminarias, porque ya vamos a tener nuestro pueblo con buena iluminación. Nos ha venido a favorecer también en nuestro patrullaje, vigilancia y patrullaje, porque ya no andamos en las oscuras. Aquí en el departamento de León, realizamos el plan de educación vial, en el día, en la noche, en cualquier horario, y pues nos viene a favorecer, en el sentido de que para poder hacer los retenes no vamos a estar a oscura, y los vehículos que circulan sobre las vías, nos vean que nosotros como Policía Nacional estamos haciendo la presencia positiva para reducir estos accidentes de tránsito. Un transporte muy predilecto en Mina El Limón son las caponeras, los pobladores de este sector hacen bastante uso de este pequeño vehículo que entra y sale a cada rato, pero para saber cómo le ha beneficiado el alumbrado público a los pobladores y a los conductores de las caponeras, vamos a conversar con un compañero que se dedica a manejar una caponera. Buenas tardes, mi nombre es Donald Martínez. Cuéntame Donald, ¿desde qué hora ustedes están trabajando y a qué hora terminan? Bueno, este servicio como dijo usted, como es bastante utilizado por la población, es demandado, nosotros en ocasiones salimos a trabajar a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, porque visitamos o hacemos viajes de personas que son de las comunidades afuera de Mina El Limón. ¿Y por la noche? Bueno, por la noche generalmente lo normal es a las 8 o 9 de la noche, pero en ciertas ocasiones se presentan viajes al hospital primario, está casi a una distancia de 6, 5 kilómetros y cuando se presentan emergencias, pobladores que necesitan ir o alguna embarazada, algún accidentado, cosas así, solicitan el servicio de las mototaxis y nosotros pues 11, 12, 1 de la mañana estamos llevando a esos pasajeros hacia el hospital primario. ¿Y cómo le ha ayudado a usted el contar con unas calles ahora muy iluminadas? Ah, bueno, eso es muy excelente porque cuando brindas este servicio hay lugares donde las luces que tiene pues el vehículo te ayuda hasta cierto punto porque son oscuros, tal vez te pueden asaltar o golpear, cosas así, pero ahora las calles y los rincones más grandes de Mine Limón están gracias pues a ustedes, a Natreli, están iluminados, entramos a esos lugares donde antes era imposible entrar, pero la iluminación excelente y gracias por ese servicio porque nos hacía falta aquí en esta comunidad. Nos encontramos en el poblado de Santa Pancha, este sector también fue atendido con la instalación de luminaria, en especial la cancha del pueblo que además de luminaria se instalaron unos pequeños reflectores LED. Bueno, en Santa Pancha, mire, eran oscuras, teníamos inseguridad, que nos pudiera pasar algo, un robo, un accidente, muchos muchachos que estuvieran metidos en el alcohol, en las drogas, entonces era una inseguridad que teníamos nosotros los pobladores de aquí de Santa Pancha, no venía nadie en la noche, fíjese, porque lo mismo, sus padres no los dejaban venir porque oscuro por acá, oscuro por allá, entonces no los dejaban venir. Es una distracción para los niños. Sí, es una distracción y por lo que mira, ahorita hay varios y más luego vienen más y así están y incluso hasta yo me pongo a jugar fútbol con ellos.